Hola, hola, un saludito para todos. Pues hoy es 15 de septiembre, día de la independencia del Salvador. Como podemos ver, ya las cachiporras del centro escolar de Tierra Blanca ya listas, ¿verdad? Pues nuestro cantón está de fiesta porque hoy se celebra el Día de la Independencia y todo el país del Salvador está de fiesta. Hola, 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 mi mami. Cuéntame otro. Como pueden ver, está llenísimo porque ya va a comenzar el desfile. como pueden ver muchas escuelas se van a unir al desfile ahorita vienen llegando no es el desfile todavía pero ellas ya vienen listas que ya se van a ubicar lo que es en la cancha porque de ahí va a depender lo que es el desfile pues nuestro cantón Tierra Blanca está de fiesta amigos porque estamos celebrando el día de la independencia 15 de septiembre este día se celebra aquí en El Salvador y en el 15 del día de la independencia pues como pueden ver nuestro cantón Tierra Blanca de fiesta esto va a estar el desfile y la escuela de los alrededores pues se están uniendo al desfile esto no ha comenzado pero esto es lo que va a suceder entre unos momentos ¿verdad? 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 pues aquí se van a ubicar lo que es en la cancha desde aquí va a comenzar el desfile y aquí va a culminar también nuevamente ¿verdad? así que les estoy dando un adelanto de lo bonito que va a estar lo que es aquí en nuestro cantón Tierra Blanca y por eso aquí les ando mostrando que esto está llenísimo está aquí va a ser el auto donde van a estar aquí como pueden ver aquí se vienen ubicando lo que es lo que es en la cancha central de aquí de Tierra Blanca pues esto va a estar bueno el desfile de todas las escuelas de los alrededores lo que es la Noria San Judas San Hilario las Salinas todos se van a ubicar acá lo que es en la cancha central de Tierra Blanca celebrando el 15 de septiembre día de la independencia esto es un adelanto amigos para que vean qué bonito va a estar este desfile esta es una alegría que se está viviendo lo que es en nuestro cantón Tierra Blanca compartiéndoles un adelanto de lo bonito que va a estar aquí ¿verdad? pues un saludito para todos como siempre les saluda Mirna Zavala ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!